Ahora seguimos con otra familia de acordes Ya no vamos a hacer este orden porque la guitarra aquí ya no es simétrica Como venimos por intervalos de cuartas justas, es decir por cuartas De Mi a La, vamos a contar Mi, Fa, Sol, La, hay cuatro Esto es una cuarta justa Mi, La, Mi, La Desde La a Re, La, Si, Do, Re, cuatro grados La, Re Vamos del Re al Sol Re, Sol, Re, Mi, Fa, Sol Pero al contarte entre Sol y Si Ya no me da un intervalo de cuarta justa sino una tercera Sol, La, Si Sol, Si Entonces vamos a seguir con el acorde de Do La familia de los Do Sol, La, Si, Do Vamos a construir el acorde de Do Mayor Sin cejilla Procedemos a pisar la segunda cuerda en el primer espacio con el dedo 1 Miren acá Lo dejamos ahí quieto Pisamos la cuarta cuerda en el segundo espacio con el dedo 2 Esa nota allí es un Mi Y finalmente la quinta cuerda en el tercer espacio con el dedo 3 Esa nota aquí es Do Estas son notas Recuerden que estamos haciendo acordes triadas de tres notas La fundamental, la tercera y la quinta del acorde Entonces este es un Do Mayor Mirenlo acá Sin cejilla Muy sencillo Esta familia de los Do Vamos a pulsarla desde la quinta cuerda Porque esta nota allí La quinta cuerda pisada en el tercer espacio Recibe el nombre de Do Do, una nota natural Do Do Mayor Seguimos Do menor Para hacer Do menor Vamos a utilizar cejilla Entonces como esta nota allí se llama Do Yo voy a pisar en el tercer espacio Con mi dedo 1 Todo este espacio Es decir como si la cejilla yo la pasara acá Ahora me dicen Do menor Voy a tener como referente Como dibujo de plantilla El acorde de La menor Que hicimos Anteriormente Este es el acorde de La menor Y simplemente coloco acá el dedo 1 En el tercer espacio Y traspongo este La menor Este dibujo que había hecho Simplemente lo paso ahora Hacia acá Pero obviamente me cambia la digitación Porque este dedo 1 Lo estoy pisando aquí Y este dedo 1 ahora va a ser la cejilla Entonces voy a utilizar estos tres dedos 2, 3 y 4 ¿Dónde va el dedo 2? En la segunda cuerda Cuarto espacio 1, 2, 3 y 4 Lo ven acá Entonces cejilla Piso la segunda cuerda en el cuarto espacio Con el dedo 2 Ahora piso la cuarta cuerda Miren la cuarta cuerda aquí Pero ya no en el cuarto espacio Sino en el quinto espacio Y luego la tercera cuerda En el quinto espacio también Pero con el dedo 4 Y me queda Do menor así Vuelvo a tocar el bajo fundamental Desde la quinta cuerda Observen acá Do menor Entonces hacemos así un rasgueo O podemos empezar a hacer otra técnica Que es rasguear con las uñas hacia abajo Para irnos acostumbrando a tocar de otra forma Por ahora Pero les aconsejo mejor esto Vamos a utilizar Para estos tipos de acordes Que estamos reconociendo Identificando Este tipo de movimiento Un rasgueo hacia abajo Con el dedo pulgar hacia abajo Obviamente tienen que pisar O presionar Para que les suene Porque si no les va a distorsionar Tranquilos que esto va pasando Ese es el precio de la guitarra Entonces voy a repetir la familia de los Do Do mayor Do menor Hasta aquí vamos Finalmente Do7 Do7 es el acorde de Do mayor Que hicimos ahora Do mayor Con una séptima menor Con una séptima menor La séptima menor es Si Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si La séptima menor para encontrarla Está un tono debajo de la fundamental De la cuerda en función Donde yo esté Es decir La séptima menor de Do Es Si bemol Pero como todavía no les he explicado eso La nota Si bemol es aquí En la tercera cuerda Tercer espacio Y la voy a pisar con mi dedo 4 Con este pequeñito El meñique El dedo 4 Entonces hago el Do así Y simplemente coloco Agrego el dedo 4 Este pequeñito En el tercer espacio Con la tercera cuerda Y me queda Do7 Do7 Algunos le llamarán esto Quinta de Fa Pero por ahora Do7 Así Sin cejilla Si usted lo quiere hacer con cejilla Pues hace la cejilla Aquí en el tercer espacio Y hace el dibujo De La7 Simplemente así Es de la quinta cuerda Esta es otra forma de hacer el Do7 Pero con cejilla Es opcional Ahora seguimos con la familia de los Do Vamos a comenzar con el acorde de Do Mayor Bien pues Do Mayor vamos a construirlo así Empezamos por la segunda cuerda Primer espacio con el dedo 1 Píselo No olviden que hay que pisar con las yemas Con las yemas Y justo en la mitad del espacio Dejo el dedo ahí Piso la cuarta cuerda En el segundo espacio Con el dedo 2 Esta nota ahí es un Mi Y esta nota aquí es un Do Finalmente Voy a la quinta cuerda Y la piso en el tercer espacio Con el dedo 3 Esta nota aquí es un Do Eso quiere decir que estos acordes de Do Vamos a tocarlos en un principio Con el bajo desde la quinta cuerda Porque esta nota allí es Do Es la fundamental La raíz La primera Do Mayor con bajo en Do Sin cejilla Básico Porque si lo vamos a hacer con cejilla Tendría que ser así Pero por ahora no les recomiendo este acorde Empezando para este nivel Básico Pero si alguno quiere hacerlo así Simplemente coloca la cejilla en el tercer espacio Y hace como si fuese el dibujo de La Mayor Entonces nos queda así Bien Ahora seguimos con el acorde de Do menor Este acorde usualmente se hace con una cejilla La cejilla va en el tercer espacio Ya sabemos que es la técnica de la cejilla Colocar el dedo índice en un determinado espacio Como estamos en postura de la quinta cuerda Que esta nota se llama Do Pues hacemos la cejilla y ahora hacemos el dibujo El mapa, el modelo O sea el referente como si fuese Como si fuese La menor Pero transportado acá Este es un acorde de la cejilla se hace con la cejilla Y me quedaría así Do menor Con cejilla Con cejilla Entonces voy a repetirlo Cejilla Luego el dedo 2 va a la segunda cuerda en el cuarto espacio 1 2 3 y 4 mirenlo acá luego colocamos el dedo 3 en la cuarta cuerda en el quinto espacio 1 2 3 4 y 5 finalmente el dedo 4 el pequeñito va a la tercera cuerda me queda do menor y